La presidenta del patronato del sistema estatal DIF, Marta Erika Alonso de Moreno Valle, presidió la inauguración de la primera feria de integración para personas con discapacidad, que tiene la finalidad de facilitar la integración social de este sector y elevar su calidad de vida. Durante su discurso, Alonso de Moreno Valle destacó la importancia de este evento, toda vez que reveló que según la encuesta estatal sobre la dinámica familiar, más del 6% de los hogares poblanos cuentan con una persona con algún tipo de discapacidad. Añadió que lo alarmante es que a pesar de convivir diariamente con estas personas, cerca del 30% de las familias no conoce el tipo de padecimiento de su familiar, por lo que urgió la necesidad de informar a la sociedad sobre ello. En este sentido, la titular del CDIF celebró la realización de este evento, pues a través de más de 60 stands se ofrecerán servicios médicos, psicológicos, jurídicos, así como asesoría en materia de finanzas, por mencionar algunos, lo que permitirá el acercamiento directo de los servicios públicos con este sector social. Por su parte, el director general del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en Puebla, Enrique Ibarron Doriza, reconoció el trabajo que ha impulsado el DIFA estatal para apoyar a estas personas, que se suman los esfuerzos del Teletón desde hace 16 años para atender a nivel nacional a personas con algún tipo de discapacidad. Cabe señalar que la feria se desarrollará en las instalaciones del propio CRIT en Puebla del 14 al 16 de noviembre y en el que participarán diferentes instancias públicas y privadas, entre las que destacan la Secretaría General de Gobierno, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Cruz Roja, así como el Club Rotario y el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, por mencionar algunos, informó para puntual Jorge Luis Hernández.